Y fuimos varios los pescadores que elegimos este punto hoy aquí, la escollera norte, aprovechando el reparo que nos brindan los bloques. Un viento sud-sudoeste importante y claro, aquí genera una posibilidad de pesca, al menos en esta costa marplatense, que siempre tiene algún lugarcito como para desarrollar nuestra actividad. Mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Una jornada luminosa, con varios pescadores aquí haciendo intentos, pocos resultados, pero bueno, por lo menos se puede pasar el día. Les comento que para hoy tendremos una amplia cobertura local, porque tuvimos aquí actividad, la barra de videopesca, y porque también en la escollera sur dimos cobertura a un encuentro nocturno, o sea que vamos a tener la actualidad local. No por ello descuidaremos la información de la región y sumaremos también imágenes de aficionados que nos van a hacer recorrer algunos puntos de pesca de nuestra geografía argentina. No voy a comenzar el programa hoy sin hacer mención, ya en la semana anterior habíamos hablado acerca de la veda parcial que había culminado, que ya íbamos a poder tomar contacto nuevamente con el pejerrey en ámbitos lagunares, también en canales, arroyos, me refiero a aguas interiores en la provincia de Buenos Aires. Esto dio un alivio para muchos pescadores que estaban esperando esa pesca, pero también dio una preocupación que se ha generado en Laguna La Brava desde donde se recomienda no consumir las capturas allí logradas. Eso en parte. También algo que realmente nos ha llenado de dolor ha sido lo que ocurrió en nuestra Laguna de los Padres. Claro, tuvimos temporal, un fin de semana muy ventoso y con ello lamentablemente la pérdida de dos vidas humanas, un bote que se dio vuelta y esa fatalidad para familias valcarseñas. Así que desde aquí nos solidarizamos con ellos. La recomendación es cuidarnos al extremo porque, claro, inclusive algunas sorpresas con respecto al clima pueden generar esas situaciones. Además de las normas de seguridad del chaleco Salva Vida, elegir muy bien las jornadas en donde nos decidamos a embarcarnos, obviamente en el mar abierto y sin descuidar los ámbitos lagunares. Comenzamos el programa. Bienvenidos. Prometía en la presentación del programa una cobertura local porque va a girar este programa hoy en base a esta pesca que realizamos en la Escollera Norte y ya van llegando lentamente nuestros compañeros del Video Pesca Club. Claro, esta barra que formamos ya hace unos cuantos años y no me canso de decirlo y así lo hacemos con Ezequiel. Están todos invitados, falta que hagan contacto con nosotros, nada más. Somos ya un número importante, pero varios son remolones y habitualmente tenemos un número entre 30 y 50 pescadores que los convocamos en cuatro oportunidades en el año. Ya hemos llevado adelante el torneo de Pejerrey de Mar, también el Pejerrey de Laguna que esta temporada por los pobres resultados de Laguna de los Padres lo reemplazamos por Pejerrey de Flote, también aquí en la Escollera Norte. El torneo en búsqueda del lenguado de mayor longitud en la boca de Mar Chiquita y para cerrar el calendario 2019 faltaba esta competencia de pesca variada que la llevamos adelante el pasado fin de semana, el día domingo, aquí en la cara externa de la Escollera Norte que creo que fue un acierto total porque el viento del fin de semana, qué mal nos ha tratado. Nosotros estábamos aquí junto a estos 37 compañeros de pesca y venía muchísima gente desde varios puntos cercanos, tanto para el norte como para el sur y todos manifestaban que había sido muy pero muy difícil llevar adelante la jornada de pesca. Claro, ráfagas en algún caso de 50 kilómetros por hora. Aquí estamos observando las primeras capturas, principalmente, bueno, veíamos alguna brótola y también mucho bagre de mar. Estamos recorriendo la Escollera y nos entremezclamos entre todos los pescadores que estaban disfrutando al igual que nosotros de esa jornada. Luego estaré con la clasificación. Y aquí en esta toma marco algunos de los peligros que nos generan los bagres, por más chicos que sean. Esas púas en la aleta torsal y también en las pectorales son realmente muy complicadas. Una corvina carbonera, fuera de concurso, pero creo que se hubiera llevado uno de los premios más importantes. Les recuerdo, vamos en búsqueda de la pieza variada de mayor peso. Deben superar los 300 gramos, no vale el chucho. Y prácticamente todas las capturas fueron con devolución. Carlos Rodríguez en punta hasta el momento con esa raya de 900 gramos. Y veíamos en la segunda ubicación, pero falta mucho. Matías Rodríguez con una brótola de 540 gramos. Claro, por más que lo agrande, ese no iba a entrar. Pequeño bagre. Hacemos el primer corte. El mayor surtido y asesoramiento en artículos de pesca y playa lo encontrás en Casa Butera. Cañas, riles, carnadas. Ahora en sus tres direcciones. Cinguería Santiago, todo para el gremio. Ahora también termotanques y calefactores Coppens. Avenida Libertad de 7168, Gascón 4744. Nautica La Font, concesionario oficial Yamaha. Motores 2 y 4 tiempos. Motos de agua, Talcahuano 578. Distribuidora Luis, provee en provincia de Buenos Aires las principales marcas en pesca y camping. En Miramar, FG.Pesca, de pescador a pescador. Productos Flounder. Pesca, camping e indumentaria. Y para darle continuidad local a nuestro programa nos vamos ahora a lo prometido. Escojera Sur, claro. Veíamos el arranque del interno de la norte y prometimos el picadito que se lleva adelante los días lunes aquí en la cara interna. Como quien mira hacia el puerto, hacia la escollera norte. Lugar que congrega a un número importante de pescadores. Que imagen, con cámara de Ezequiel, allí recorriendo con el trabajo que da de noche. Y pido disculpas, porque por ahí falta algún pescador. No es cosa fácil, a pesar de contar con algo de iluminación. La escollera Sur. Por lo contrario, a la norte, cero luz. Así que más complicada todavía. 43 fueron los pescadores que se anotaron aquí en esa noche del lunes. Y que hoy están en competencia en el torneo que comenzó a las 6 de la tarde. Y con formato de concurso. Porque tiene dinero ya prefijado para entregar a los pescadores mejores clasificados. Aquí, ustedes saben, en los picaditos se distribuye en porcentajes en base a la cantidad de participantes todo lo recaudado. Y en el concurso ya hay premios fijos. Eso es lo que tendremos en pantalla la próxima semana. También quiero decirles que hoy se está realizando en el Club de Pesca Mar del Plata las 15 horas de 18 a 9 de la mañana. Es un nuevo formato. Quiere decir que van a estar pescando toda la noche ahí nuestros amigos. Esperemos tener algunas imágenes también para compartir en nuestro próximo video pesca. En un punto privilegiado. Es un torneo para socios. Pero también quedaron algunas vacantes para pescadores invitados. Avanzo con los resultados. En este picadito de la Escollera Sur organizado por la gente de Pesca Brisa. Quinta ubicación para Jessica Bruno con un congrio de 1,285 kg. Cuarto, Horacio Ceballos. Congrio, 1,445 kg. Tercer ubicación para Alejandro Virarda con una corvina de 1,880 kg. Segundo, Matías Castro. Con una gran corvina de 1,985 kg. Y resultó ganador con otra corvina rubia de 2,120 kg. Ahí la tenemos en pantalla. Roberto Pirovi. Entonces, sobre 43 pescadores. Esos fueron los resultados. Lo que suceda hoy, sábado, en la Escollera Sur, usted lo tendrá aquí, en exclusiva, en Video Pesca. Foto de los pescadores mejores posicionados. Volvemos a la Escollera Norte para darle continuidad a este material que hoy quisimos presentar para todos ustedes. La última fecha del campeonato interno de nuestros compañeros del Video Pesca Club. Pero observaron, ¿no? Algunos pescadores que fuera de competencia también habían elegido este punto. Yo creo que resultó una correcta elección porque el viento era insoportable. Aquí, por suerte, al reparo de los bloques pudimos pescar cómodamente. Algunos bagrecitos veíamos todos con devolución. Y aquí, Ricardo del Río, me parece que viene con algo más importante. No es un bagrecito, eso me parece que un peso pesado que no pudimos ver, lamentablemente. Una gran captura, claro, disparó, disparó. Bueno, la próxima. Pero da la impresión de haber sido un chucho y de los huevos. Mientras tanto, el resto de los compañeros con capturas de mini bagres teníamos que superar los 300 gramos. Ese era el requisito. Y no valía el chucho. O sorpresa, Carlos Rodríguez, que iba en punta con una raya de 900 gramos. Logró una segunda raya de un peso menor. Pero también este chucho de muy buen porte, pero según lo que habíamos establecido en el reglamento no valía esta especie. Así que, pronta devolución. Estaba en los 6 kilos, seguramente. Bueno, más capturas de, en este caso, una brótola chica. Gonzalo Dijiacomo, 300 gramos. Ese era el límite. Y ahora se acerca hasta la zona del pesaje Marcelo Sarmiento, con esta corvina que acusó un kilo 440 gramos. También con devolución, mientras la competencia ya estaba promediando. Sobre 37 pescadores entonces, la pesca fue discreta porque solamente 8 capturas superaron los 300 gramos. También fue esta pieza, corvina, lograda por Pablo Iannotti, que acusó un kilo 860 gramos y que se iba a quedar entre los puestos principales. Vamos a hacer el segundo corte en el programa. Mientras conocemos algunas técnicas de encarne, el lanzamiento, no hubo tanto enganche porque algunos pescadores nos decían que perdían muchas líneas, pero, por suerte, no fue el caso en esta oportunidad. Alberto Cermelli, ahora con un bagre de 320 gramos, que fue presentado, admitido por el modesto reglamento que presentamos en cada una de las competencias. Reitero, más de 300 gramos valía, Chucho no valía. Y ahora la pelea es de Sandro Leguizamón, pero se los cuento en el último bloque del programa. En Miramar, FG, Punto Pesca, de pescador a pescador. Singuría Santiago, todo para el gremio. Ahora también termotanques y calefactores Coppens. Avenida Libertad de 7168, Gascón 4744. Náutica La Font, concesionario oficial Yamaha. Motores 2 y 4 tiempos. Motos de agua, Talcahuano 578. Distribuidora Luis, provee en Provincia de Buenos Aires, las principales marcas en pesca y camping. Náutica La Font, concesionario oficial Yamaha. Motores 2 y 4 tiempos. Motos de agua, Talcahuano 578. El mayor surtido y asesoramiento en artículos de pesca y playa lo encontrás en Casa Butera. Cañas, Riles, Carnadas, ahora en sus tres direcciones. Productos Flounder, pesca, camping e indumentaria. La próxima semana estaremos con la nota de lo sucedido en la Escollera Sur, en el concurso del que tanto veníamos conversando. Y también continuaremos preparándonos para los torneos que se aproximan, locales, porque también el 22 de este mes de diciembre tendremos actividad aquí en nuestras playas del norte. Y porque se nos vienen todas las competencias de la región. Tal es el caso del torneo tan esperado, uno de los principales de esta costa bonaerense, el que propone el Club Recreativo Echegoyen de San Francisco de Belloc. Nuestro compañero y amigo Omar Calafate, Califa, el hombre de pasión por la pesca, estuvo en el lanzamiento oficial de esa competencia. Y tenemos todas las imágenes que gentilmente él ha compartido con nosotros. Hola Alejandro Anderson, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Califa, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que muy contento. Bueno, hermosa fiesta para presentar un nuevo concurso para el 2020. Sí, sí, el 2020 lo vamos a tratar de renovar realmente con un concurso que teníamos muchas ganas de anunciarlo. Lo habíamos planeado durante todo el año y bueno, se dio la posibilidad de este año. Bueno, contamos un poquito, igual estuvimos viendo la conferencia de prensa, pero bueno, entrando en el concurso, contamos un poquito, ¿algunos cambios? Sí, la verdad que el cambio es muy importante. El concurso ha variado totalmente a Corvina, de mayor peso. Así que bueno, esa es la principal novedad. Vamos a agregar cinco premios más, aparte de 30, son 35. Tenemos podios para lo que serían los socios, que bueno, el año pasado siempre teníamos un solo premio. Este año hemos sumado dos premios más, un premio para la Dama de los Jadetes. Y bueno, la gran novedad es que ya te digo, que pasó el concurso a Corvina y que vamos a tener un auto a sortear entre todos los inscriptos. No hay que estar anticipado, nada, solamente por escribirte va a entrar en el sorteo ese. El que se note antes del 22 de febrero va a estar participando. Ya va a estar en dos sorteos que son realmente importantes. A partir de, no va a tardar más de 10 días, que van a estar todas las entradas repartidas en la casa de pesca. Se han disparado mucho los números de los vehículos, pero bueno. Vamos a apostar también a que la gente nos acompañe otro año más. Nosotros pensamos que el concurso se puso muy, muy atractivo. Tenemos la pieza mayor también, que la vamos a premiar con tres premios. Realmente se va a hacer atractivo, me parece que es un concurso muy atractivo. Hoy cumple 40 años la subcomisión de pesca, ¿verdad? Exactamente, vamos a hacer un agasajo. Hemos traído gente que inició con la subcomisión en el año 79, que se cumplieron los 40 años ahora. Así que bueno, esperemos seguir con esta gran fiesta. La gente realmente nos ha acompañado. Estamos muy contentos, muy felices de que, como siempre, todo el mundo está pendiente de lo que hace Chigoyen y apoyándonos siempre. Bueno, y también dejamos invitar a toda la gente de Mar del Plata. Bueno, ya en marzo nos vamos a ver con Paco García, seguramente acá, de Medio Pesca. Invitar a toda esa gente de allá que tantos años colabora con el club. Y bueno, con esta renovación Paco seguramente se va a encargar allá de difundir nuestro concurso. Como hace siempre y tratar de llegarle a todos los pescadores de la zona, ¿no? De Mar Chiquita, de allá de Mar de Cobo, que viene todos los años. Muy agradecido y un saludo muy grande para la gente de Mar del Plata en especial. Excelente torneo. Por allí estaremos. Gracias por la información. Bueno, ahora tenemos imágenes de aficionados. Lalo Jara, el pintor, desde el Faro Punta Médanos. Y nos felicita por el programa. Muchas gracias, ¿eh? Alejandro de Nueva Atlantis envía el material. Ahora, escollera norte. Tomás Crova, con captura de raya aquí en nuestra costa marplatense. Y la boca de Mar Chiquita no puede faltar. Luciano Roldán, con una captura de 9,360 kg. Atentos, ¿eh? Con esa pesca esta semana seguramente. Esperemos que así sea. También Sergio Checo y Gerardo El Chino. Martes 3 de diciembre, también en la boca de Mar Chiquita. Estas no. Estas son de General Lavalle y el material lo envía Charlie, Esteban, José y Tata. Miércoles 27 del 11. Ahora es Norberto Dos Santos, quien nos envía imágenes con alguna pesquita variada desde Santa Clara del Mar. Principalmente Corvinas. Esteban Bajo, en Cabo Corrientes, también haciendo una pesquita variada. Algunos se van, claro, seguramente. Es el turno ahora de ver las imágenes que comparte con todos nosotros Gabriel, peleando con una excelente captura de Chucho en el Faro Querandí. Adrián Mux, en las Escolleritas del Norte, allí en Padre Cardiel, con una linda pesquita variada y con una gran mojadura también, ¿eh? Cuidado, cuidado allí en las piedras. Fernando y Martín, pescando casones desde las costas de San Cayetano. Compartíamos semanas atrás una pesca similar, qué placer, ¿eh? A tiro de caña, felicitaciones. Nos vamos ahora nuevamente a la boca de Mar Chiquita. Leo Llovinasso comparte este material, un pichón de corvina negra. Imágenes que quedaron en suspenso en la semana anterior, pero es buena la oportunidad hoy para compartirla con todos ustedes. En esa misma jornada apareció algún lenguado. No fue exagerada la pesca, pero por lo menos hubo capturas. Y ahora es Jorge Cabrera, desde la provincia de Santa Cruz, el que nos envía estas hermosas capturas de Róbalos, hombre de Miramar, que hizo una excelente pesca allí en nuestra Patagonia Argentina. Dejamos por aquí, tenemos una nota junto a Alejandro Di Forte. Hola amigos de Videopesca. Antes de contarles las novedades que tenemos de diciembre, queremos acá de Burvagen desearles una excelente Navidad y un buenísimo Año Nuevo para todos y también una muy buena variedad que tengamos todos. Así que bueno, vamos a tener un excelente 2020. Y bueno, contarles a todos los televidentes que nos acompañan durante todo el año, qué bueno que los que puedan abonar una cuota en el orden de los 8.000 a los 15.000 pesos durante el 2020 van a poder subirse a cualquier auto de toda la gama de Volkswagen, desde un Gol, un Polo, la nueva T-Cross o una Amarok. Y en algunos casos integrando un capital mínimo de 200 a 250.000 pesos. Así que realmente hoy este saludo es para que tengamos un excelente año, que la pasemos bien y bueno, y que todo el 2020 vamos para adelante con la pesca y con todos los autos de Volkswagen. Les recuerdo que estamos en Juan B. Justo y Las Heras y en nuestro nuevo concesionario integral en Constitución y Pirán. O si no, también nos pueden mandar un mensaje de texto o un WhatsApp al 156-204-206 y un asesor se acerca a su comercio, a su domicilio, donde ustedes quieren que lo visiten si no pueden llegar a nosotros. Así que muchas gracias, buen 2020 y buen pique para todos. Muchas gracias, Alejandro Di Forte. Hoy no ha sido una propuesta comercial, ha sido un saludo de fin de año para toda la gente de la pesca deportiva. Que está pidiendo concursos y voy a brindarles la información. Segundo gran picado en Playa de las Delicias. Estamos hablando de la zona norte, ustedes recuerdan, semanas atrás, la propuesta de Gastón Betancourt y Facundo Suárez. En este mismo escenario, creo que ha sido un descubrimiento. Los vehículos arriba de la barranca, los pescadores cómodamente se distribuyeron allí en estas playas de arena de 800 metros aproximadamente y aspirando a premios en efectivo. En esta propuesta tendremos también una importante suma que nos va a ayudar seguramente para la canasta navideña. 30.000 pesos para el primero, 10.000 para el segundo y así van decreciendo hasta el quinto clasificado. Atención, junto al costo de inscripción se ruega llevar un alimento no perecedero o un juguete. Vamos en búsqueda de la pieza variada de mayor peso y seguramente veremos colmado ese sector de pesca porque realmente es un escenario que vale la pena. Tomaron nota domingo 22 de diciembre, Playa Las Delicias, antes de la planta de tratamientos de fluentes allí en la zona norte, de 9 a 13 horas. Excelente variada. Nos acompañan imágenes de lo que fuera la primera edición, inclusive con grandes capturas de chuchos. Dejamos por aquí, hacemos un nuevo corte en el programa. El mayor surtido y asesoramiento en artículos de pesca y playa lo encontrás en Casa Butera. Cañas, riles, carnadas, ahora en sus tres direcciones. Productos Flounder, pesca, camping e indumentaria. Nautica La Font, concesionario oficial Yamaha, motores 2 y 4 tiempos, motos de agua, Talcahuano 578. Cinguería Santiago, todo para el gremio. Ahora también termotanques y calefactores Coppens. Avenida Libertad de 7168, Gascón 4744. Distribuidora Luis, provee en provincia de Buenos Aires las principales marcas en pesca y camping. En Miramar, FG.Pesca, de pescador a pescador. Ingresamos en el último bloque del programa. Se quedaron enganchados, ¿no? Claro, hace algunos minutos teníamos la previa, pero ahora sí, el final, la captura, un hermoso pez guitarra en caña de Sandro Leguizamón con la asistencia de Gustavo Jiménez. Y ahí está, pieza válida. Vamos a ver el pesaje en la balanza digital. 2 kilos 360 gramos. Y ya me adelanto, diciéndoles que fue pieza ganadora. En forma inmediata, la devolución. Y lo que les decía, estos amigos venían de Mar Chiquita, de Santa Clara, no encontraban punto alguno. Y por suerte, allí lo tuvieron para disfrutar el asadito. Frente al mar y pescador, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, Carlitos Cuesta ahora en acción. Cuando prácticamente faltaban 5 minutos para cerrar la competencia, corvina rubia que pesó 1 kilo 800 gramos y no iba a quedar mucho más. Alguna captura menor con todas piezas con devolución. Y ahora sí, ya nos acercamos a la entrega de premios. Yo quiero agradecer muchísimo a todos los amigos, compañeros de pesca, también a los comercios, que nos dan algunos regalitos. Ya vamos a tener la fiesta de fin de año. Pero aquí, hermosos premios que iban a elegir, como hacemos siempre. El pescador que mejor clasifica, pasa en primer orden, elige lo que necesita y así van pasando uno a uno. En este caso, fueron 8 premios porque solamente 8 fueron las piezas logradas. Nos copiamos de nuestros amigos del Club Pescadores Albatros de Miramar, que siempre utiliza esta técnica. Pasaba al primero, Sandro Elguizamón, Peguitara, 2 kilos 360 gramos. Segundo, Pablo Iannotti, corvina 1 kilo 860. Tercero, Carlos Cuesta, corvina 1 kilo 800. Cuarto, Marcelo Sarmiento, 1 kilo 440 su corvina. Quinto, Carlos Rodríguez, raya 900 gramos. Sexta ubicación para Matías Rodríguez, brótola, 540 gramos. Séptimo, Alberto Cermelli, bagre 320 gramos. Y octavo, ubicación para Gonzalo Dijiacomo, brótola de 300 gramos, que debe estar pescando hoy, allí en la Escollera Sur. Gracias, Chicho Tarantino, por estos refrigerantes que volaron. Recta final para este programa. Quiero felicitar a Pablo Iannotti, que resultó campeón anual en este 2019 con el grupo de Videopesca. Cerramos el programa. Y de esta manera, mis amigos, vamos cerrando esta emisión que llegó el número 1061 y conversábamos con Ezequiel y siendo observadores, claro, estamos en este periodo de luna llena y recordábamos lo que días atrás charlábamos con el negrito Alberto Martínez, atento a la pesca de corvinas negras en la boca de Mar Chiquita porque normalmente esa fase lunar resulta muy, pero muy propicia y más aún en el mes del año que estamos transitando. Ya cerrando este 2019 que seguramente será con éxito y nos traerá un próspero 2020. Mis amigos, no nos queda más tiempo. Gracias por su compañía. Nos vemos en 7 días, siempre por Telefe Mar del Plata. La producción de este programa es miembro de Caprica, cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales.